El batallón de infantería marina Yo fui del batallón de infantería marina que fue la sección que recuperó el aeropuerto el 2 de abril de 1982. La sección nuestra fue la sección que estuvo dos días y medio en Malvina, cinco días navegación. En el almirante Irizar y la parte que estuvimos nosotros fue la de tomar el aeropuerto el 2 de abril, la primera sección que bajó en helicóptero a tomar el aeropuerto. En realidad nosotros lo que fue de parte mía enterarnos dos días antes de desembarcar cuando el almirante Busser dio la arenga que se iba a tomar a las Islas Malvinas. Uno con la edad que tenía no se dio cuenta de la situación que estaba viviendo. Es decir, hoy por ahí uno piensa en una guerra y se le vienen mil cosas a la cabeza, pero en esa época, con la edad que teníamos, no llegó a darse cuenta real de lo que estaba viviendo. Vos escuchabas comentarios de, no, oye, voy yo a agarrar un amestrellador y lo mato a todos. Boludez, ¿no? Que al final a uno le chocan, termina chocando. Porque en realidad no viven. Entonces piensa que ir a agarrar un amestrellador y matar a la gente. Y no es así. No, yo creo que hoy la gente tiene más recuerdo de lo que fue... No, más recuerdo. Por ahí nos valoriza un poco más de lo que fue cuando nosotros volvimos. No, yo no creo... No me creo un héroe, pero simplemente que recuerde que hubo chicos que murieron. No, no los que volvimos, porque los que volvimos, volvimos. El tema fue los que no volvieron. No, nosotros tuvimos un reconocimiento médico general y psiquiátrico después de 25 años. Y tuvimos del 82 al 90 sin un reconocimiento y sin una atención médica. Y eso a muchos chicos les costó la vida. Nosotros tenemos, yo calculo, arriba de 700 chicos que se suicidaron después de la guerra. Yo creo que lo que más te marca es cuando matan a un compañero. Siempre lo va a tener en el recuerdo.